La Cámara de Comercio de Medellín es sin duda una de las instituciones de arbitraje más importantes que hay, no solamente en Colombia, sino en la región. La Cámara de Comercio de Medellín y su centro de arbitraje se han destacado por tener unos procedimientos de arbitraje muy claros, unas reglas de arbitraje claras por haber hecho una gran promoción del arbitraje. Y ALAR, la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, institución que cumple ya 10 años, pues es una institución que agrupa más de 400 árbitros y abogados de arbitraje de América Latina. Es hoy por hoy un referente, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, de lo que es el arbitraje. Tiene una cantidad de actividades, tiene un observatorio encargado de mirar lo que está sucediendo en la región y es sin duda el órgano más importante de difusión del arbitraje en América Latina. De manera que el contar con el apoyo de ALAR y de la Cámara es fundamental, la Cámara de Comercio de Medellín es fundamental para este diplomado. Sin duda, el apoyo de una y otra fue un éxito para, o fue fundamental para el éxito de la primera edición. Y pues esperamos que en esta segunda edición, teniendo ese apoyo, vamos a tener el mismo éxito que tuvimos cuando iniciamos este proyecto.